Muchos ya comienzan a disfrutar de sus vacaciones, pero antes de salir, ¿realizó la mantención necesaria para no tener inconvenientes con su auto? Si no es así, ponga mucha atención a la siguiente nota. De la mano del verano comenzó este 2018. Vacaciones para gran parte de los chilenos y diversos panoramas. El norte, el sur y la playa son los destinos para elegir. Pero antes de viajar, ¿revisa la mantención de su auto? ¿Previo a salir de vacaciones, se preocupó un poco la mantención del vehículo? Por supuesto. Ah no, aire nomás y benzina nada más. Lo revisé, pero así yo no, que yo algo le pego al asunto. ¿Te preocupaste en la mantención del auto antes de salir? No, la verdad es que no. Bueno, si no lo ha hecho, nosotros lo ayudamos. Que nos cuentes los principales consejos que se le puede dar a la gente que ya se está preparando para viajar, para salir de viaje a sus vacaciones. Es el medio de transporte que los llevará hasta sus destinos. Lo primero es... Las principales mantenciones son el cambio de aceite, la revisión de algunos filtros y también varias inspecciones visuales que se le deben hacer a los vehículos. Otro elemento importante para la movilización es la mantención de las ruedas. Los neumáticos deben ser nuestro sistema de seguridad activa más importante que tenemos en el vehículo. Tenemos que ver que los diseños del neumático estén en buenas condiciones, que no encontremos protuberancia en el neumático. El traslado a la carretera tiene que ser con la velocidad indicada y respetando las reglas del tránsito. Una de ellas es mantener en buenas condiciones la iluminaria del auto. Las luces nos van a determinar dónde se encuentra el vehículo, nos va a avisar hacia dónde va a girar el vehículo, nos va a avisar cuándo está frenando el vehículo. Ahora bien, por ejemplo acá vemos las luces de freno. Es súper importante ver que las luces de freno se encuentren limpias, que estén funcionando. Lo principal en un viaje y lo no menos dificultoso son las maletas, acomodarlas en espacios pequeños y algunas veces donde simplemente quepan. Pero lo ideal es... Que la carga tenga una buena distribución. La gente normalmente carga en el vehículo, a veces ponen ropa encima. Todo eso va a generar una carga aerodinámica al vehículo que va a traer por consecuencia incluso alguna inestabilidad al momento de conducir. Y para eso le mostramos alternativas. Al interior del auto y si da con niños chicos son necesarias las sillas de guagua. Para no perder de vista el camino están los portacelulares. Y si quiere hacer deportes, el exterior del auto también puede ayudarlo, instalando un porta bicicleta y algo más, las maletas las puede llevar en el techo. Para viajar generalmente uno busca comodidad. Para viajes largos es muy bueno saber que existen las cajas porta equipaje, que tú puedes cargar un vehículo y dejas el interior completamente desocupado. Camino a las vacaciones que se esperan que sea lo más seguro y sin novedad. El llamado es a moverse con responsabilidad, a evitar el consumo de alcohol si se va a conducir y por supuesto también a evitar los elementos distractivos en la conducción, ya que esto junto con el exceso a la velocidad agrava los accidentes de tránsito. Mantenciones y cuidados antes de salir de viaje para que tanto usted como su familia no corra ningún riesgo innecesario. ¡Gracias!